No te enamores de mi risa si no soportas mi llanto Somos tantas cosas, tómalo todo o nada No te enamores de mi dulzura, también soy amarga Somos tantas cosas, tómalo todo o nada Yo amo tu silencio y me enamora tu voz Tú, mi dicha y mi tormenta, quiero vivir con las dos No te enamores de mi suavidad si te asusta mi fuerza Somos tantas cosas, tómalo todo o nada No te enamores de mi fuerza, también soy fragilidad Somos tantas cosas, tómalo todo o nada Yo amo tu silencio y me enamora tu voz Tú, mi dicha y mi tormenta, quiero vivir con las dos Quiero vivir con las dos Quiero vivir con vos Quiero vivir con vos Quiero vivir con vos